Música Lo más importante que es porque trabajamos en el equipo, que somos un grupo clase unido, que cada equipo va a ser un equipo de trabajo y no un grupo de trabajo y además ya hemos visto lo importante que es tener en cuenta la diversidad que hay en la clase, a que no hay ningún límite ni ninguna línea que sea igual. Y ya hemos dicho que una de las primeras tareas que vamos a hacer en método científico va a ser que vamos a averiguar científicamente que no somos iguales ninguno. El primer día, ¿os acordáis, no? Viernes pasado, que ahora hace nunca que una semana, llegamos al primer día con nerviosos, ahí muy tranquilos, y tuvimos una tarea muy divertida, ¿no? Que era la de lanzar los bollos de papel, los bollos de... Landa. Eso, el ovillo de la danda, ¿no? Y entonces cada uno, al realizar el ovillo, si alguien quiere intervenir, levanta la mano, ¿vale? Yo le doy el signo de palabra indirectamente. Entonces, al recibir el ovillo, uno decía, yo necesito, ¿no? ¿No hiciste el yo necesito? Nada más que hiciste el yo no ofrezco. Sí, no, el no. Los dos, el yo no ofrezco y que entre las dos bollos. Ah, bien, y no hiciste el necesito, ¿no? Bueno, pues entonces nosotros vamos a hacerlo ahora, en un minutito. Mirad, yo voy a poner por equipo, voy a poner dos folios, ¿vale? Los naranjas los va a repartir Antonio, uno ya de equipo, y así vamos ahí. Yo voy a procurar siempre que todos participemos en todo. En el folio de alarma vamos a pegar cuatro cosintestos amarillos, ¿vale? Así, intentad poner los que quepan, y si no caben, pues ponemos dos por delante y dos por detrás. ¿Vale? Venga, bien. Y luego, en el amarillo, vamos a poner igual, cuatro, o los miembros que son de cinco, tenemos que poner cinco, ¿vale? Los miembros que sean de cinco, cinco. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a poner cuatro, cinco. ¿El nombre? No. ¿Y ahí se repite? Mónica. Entonces a Mónica le ponemos Mónica, la primera dentro del apellido. No le vamos a poner la apellido completo. ¿Vale? Es la técnica de poliomiratorio. ¿Vale? Mientras está girando este, en este solo se pone cada uno de los miembros del equipo lo que necesita. Y gira. Pero mientras está girando este, también ponemos hecho que es lo que yo puedo aportar al equipo. Y también se gira. De tal manera que aprovechamos menos el tiempo y estamos todos trabajando. ¿Queda claro? Sí. No hay que hacer uno... Todo el mundo a los Juan. ¿Vale? ¿Vale? suficiente para poner en todos los respiratorios lo que yo necesito y en el otro, que lo está terminando Carmen, en qué pueda ayudar, ¿vale? Vamos a hacer una ronda rápida en que vamos a poner, primero vamos a poner lo que necesitamos y luego en qué puedo ayudar o qué puedo aportar al equipo y a la plaza, ¿vale? Muy bien. Necesito ayudar en las matemáticas. Necesito ayudar en francés. Necesito ayudar en inglés. Necesito ayudar en inglés y lengua. Necesito confianza. Necesito ayudar en lengua. Necesito ayudar en lengua. Necesito estar contenta y que me quise profitería. Necesito ser feliz y ayudar en inglés. Necesito. Necesito buenas notas y muchas chocacharras. Necesito buenas notas y aprendes mucho. Necesito más habilidad en esta clase. Necesito ayudar en educación física y un gran ambiente siempre en el equipo. Necesito mejorar en inglés y hacer más amigos. Necesito ayudar en inglés y necesito más silencio en clase. Necesito un poco de ayuda en matemáticas y necesito que haya paz en el mundo. Carmen, ¿qué necesita? Necesito ser feliz y para ello necesito que me ayuden mis alumnos. Pues yo voy a necesitar querer y que me quieran y también voy a necesitar mucha colaboración, cooperación e inclusión. Yo ofrezco a dar mi confianza y hacer todo lo que me diga María Eugenia. Yo ofrezco mi amistad y ayuda en matemáticas. Yo ofrezco ser amigo de quien sea y ayudar en tecnología. Yo ofrezco ayudar en lengua y hacer todo lo que diga María Eugenia. Yo ofrezco ayuda en matemáticas y muchas risas. Yo ofrezco un cámara y algunas risas. Yo ofrezco amistad y a María. Yo ofrezco felicidad y algunas risas. Yo ofrezco ayuda en matemáticas. Yo ofrezco amistad. Yo ofrezco amistad y ayuda a los idiomas. Yo ofrezco toda la confianza del mundo. Yo ofrezco ayuda en tecnología. Yo ofrezco ayuda en francés. Yo ofrezco ayuda en educación física. ¿Puedo ayudar en matemáticas? Yo ofrezco amistad y risas. Yo ofrezco ayuda en lo que necesito a mi compañera. Yo ofrezco ayuda en plástica audiovisual. Yo ofrezco compañerismo. Yo ofrezco ayuda en matemáticas y en educación física. Yo puedo aportar confianza y ayuda a los que se dan. Yo puedo aportar felicidad y ayuda en inglés y en francés. Yo aporto ayuda en muchas asignaturas y mi amistad. Yo puedo ayudar en inglés y en dibujo. Yo aporto ayuda en matemáticas y amistad. Puedo ayudar en educación física y en francés. Yo puedo ayudar en la música. Yo puedo ayudar en gimnasia. Yo puedo dar mucha confianza y mucho cariño. Y yo voy a ofrecer, por supuesto, mucho cariño, muchos abrazos. Y también voy a ofrecer la posibilidad de disfrutar mucho con las chococharlas. Y también voy siempre a aportar mucho trabajo en equipo. ¿Vale? ¿Qué tal ha estado la chococharla? Muy bien. Repetiremos pronto, ¿vale? Obedeos que hablo en ahorro degorito.